y está donde está el tío porque está bastante lejos y nada, te he perdido hay que escapar hay que escapar ah, pues vámonos, vámonos vámonos, vámonos yo no voy a pelear vámonos, vámonos otra pistola que se supone que pesa menos ah, vale por aquí va a haber infectados o qué háchate ahí, hija mía mascaras vale me quedan callados vale, por aquí no vale vaya ahí vamos mierda, pero sí, pero por dónde vamos tío por aquí vale vale, pues por aquí sí, porque por aquí está vale munición para botiquín guau, qué tensión esta, vale no ojalá haya un camino creí que nos tenían lo sé no puedo pasar por aquí por el conducto bueno es que por menudo sitio nos estamos metiendo ay, esto no acaba nunca esto no acaba nunca que se lo carguen o que se lo carguen tío o que se lo carguen tío mira mira, me cago en ti déjame pasar y el chasqueador, ¿dónde está el chasqueador? tío, que se los carga todos salió salió otra vez mirando el día sí, claro, si me lío a tiros es chasqueador esa mantera y va a venir corriendo a ver vamos a meternos por aquí a ver si está ahí delante voy a lootear eso es otro chasqueador eso es otro chasqueador hostia, no me jodas tío yo he pasado por aquí como si nada, ¿sabes? me voy a cargar, eh me ha tomado por culo tío agáchate, agáchate no, no te agaches, no te agaches, escopeta no me ha disparado tío no me ha disparado, tío no me ha disparado qué tensión chavales vale vale, vamos por aquí hostia, tío cállate 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 el luteito vale, este chasqueador ahí yo creo que si me lo cargo podemos escapar de los lobos porque lo difícil yo creo que aquí son los chasqueadores y mira que hay gente que viene a por nosotros tío seguro voy a ir de frente voy a ir de frente voy a ir de frente me da penilla y todo, ¿sabes? está ahí no, no lutes no, por culo hay chasqueadores, ¿eh? se están peleando ahí hay chasqueadores, ¿eh? se están peleando ahí no me deja lutear que limpien la zona ellos, ¿sabes? nosotros no tenemos problema no tenemos problema vale, cambiamos el arma es peor, pero es que la nuestra está muy devastada se va a la que se está liando eh tú cara hongo, ven aquí bueno, se ha salido bien la jugada, ¿eh? se ha salido muy bien porque al final los chasqueadores han ido a por ellos excepto uno que hemos matado y otro que es de estos pero bien, bien, porque nos los hemos quitado encima hay que ir a por esto hay que ir a por esto hay que ir a... vas a morir tú ahora me chilla más, anda me has carchillado, si es que te lo he dicho venga, otro venga, otro ven aquí, anda que vas a seguir tu camino este está empanado, tío si es que tú te mereces morir si es que vas con una caraja míralo, míralo claro, es que no te enteras, tío a ver si voy a cambiar el arma ¿eh? no, no hay machos creadores, ¿eh? no la es que venga es que vaya zona, ¿eh? no es una zona guapa, realmente madre mía, tío con lo tranquilo que estábamos, ¿eh? supongo que habrá que tirar por ahí para ir por la estación de metro no veo nada hay un montón de chasqueadores se escuchan un montón vale, ok sí, pero la linterna sí, pero agachada no están botiquines me voy a echar un botiquín ya que me dan sí, 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 me dan un botiquín vale, pues me lo he hecho ok, cojo este vamos por si acaso por aquí por aquí también podemos ir antes es que está detrás de esa puerta seguro vale, cóctel molotov o no sé cuál de estos dos granadas o minas o sea, vamos a full porque yo creo que es que esto está lleno no, tío vale, la abrís o qué, tío bueno, corre, corre, no, looteamos yo también yo también tranquilo como he estado anteriormente es una locura esto sobrevivir aquí es una locura una notita Jules Jules, giramos madre mía Jules, espero que pudieras escapar y hayas encontrado esto tuvimos una refría con unos chasqueadores pero salimos ingresos nos quedamos a pasar aquí la noche para responernos el cadáver de un hombre muerto hace tiempo nos observaba un truculento recordatorio de por qué estamos haciendo esto esta infección era un aviso mejor vivir de la tierra que permanecer en el caos putrido pues sí, es mejor quedarse arriba porque abajo es una locura Zacha le dice que si seguimos yendo hacia el norte llegaremos al campamento de los Serafitas en los próximos dos días él lo llama refugio lo construyeron ellos íntegramente oyéndole hablar es difícil no sentirse inspirado incluso optimista rezo por que estéis bien no quiero ni pensar en lo que hará Isaac si sus espíritus te alcanzan estás esperando alguna señal de que está bien Grey vale, pues bueno, los Serafitas, ¿no? se supone que son los Scar después hay que ir al norte a ver, Dino márcame el camino ¿Oíste cómo nos llamaban? ¿Son Stars? Te pregunto que son los que hicieron el mundo y te estriparon a esos lobos en esta ciudad son todos unos putos psicópatas ya te digo a ver, arma porque los lobos están por ahí y hay chasqueadores y han puesto una mina o una granada o algo a ver, se supone que habrá que tirar por aquí coleccionables coleccionables ahí es la basura héroe villano, chavales villano, villano este imp villano que está roto vale, aquí no se puede entrar y eso, tío que esto no es turbia, tío esto es una locura ¿qué me dan? me dan munición los que están jodidos vale, unas escaleras pues vale pues vamos para allá aquí habrá un bicho tocho seguramente, tío ya tardaban a ver uno un, dos, tres, cuatro, cinco ok, lo cambiamos me están dando mucha munición llevar, me lo puedo llevar vale, pero aquí hay una puerta un banco para mejorar, tío o sea, esto es que se viene algo gordo vale, tenemos 50 no es demasiado y me da para mejorar poco me da para mejorar la capacidad de escopeta vale, pues sí, capacidad ya que necesitamos muchas balas ok más dos, no es mucho pero bueno me sirve ok, me sirve vale, vamos a ir con la pistola a ver esto lo paso por aquí encima ¿no? vale llevar, no lo que quiero es saltar a ver a ver si me dejas cogerla vale ya quiero ir hacia el otro lado venga ah, bueno claro que me puedo meter aquí también venga un poquillo por el salto pero bueno pero bueno pues pega un salto, hija mía tía, ya ahora qué, tía hay una puerta ahí casi me la salto no hay nada no hay susto con munición, eh si es que se va a liar una que no veas vale menudo mejora 63 suplementos vale que podemos mejorar si salgo aumentada estaría bien fabrica más bombas movimiento en el suelo más rápido a ver me voy a fabricar más bombas vale trofeo ganado especialista porque de cara al final del juego yo creo que se nos puede liar vale no me deja ah, pues se fabrica de dos en dos ¿no? vale, vale se fabrica de dos en dos bueno ¿y ahora qué? vale por aquí joder muy rebuscado todo ¿tambaleante? madre mía tío los tochos eso está chotísimo esto está chetadísimo le voy a tirar granada le voy a tirar de todo muy sinceramente voy a ir con el lo mejor es que tengo que bajar tío yo no quiero bajar ahí yo no quiero bajar ahí tengo que bajar no quiero tengo que bajar no quiero Gracias.